190 certificados de competencia fueron entregados a trabajadores de diferentes áreas. Jueves 16 de marzo, 190 trabajadores fueron reconocidos con un certificado de competencias en 8 diferentes áreas ocupacionales. Construcción civil, metal mecánica, operador de maquinaria, apicultor, confeccionista, auxiliar de oficina, gastronomía y caficultor. Directora del Desarrollo Humano agradeció el compromiso e interés de todos los participantes. Agradecerles también a ustedes los postulantes que gracias a la experiencia que han ido adquiriendo durante el transcurso de los años, ejerciendo su ocupación, ahora ven los resultados, quienes ahora van a obtener su certificación de competencia para poder optar a trabajos en empresas avalándose con certificación de competencia. El Consejo Municipal les hago llegar las felicitaciones a cada uno de ustedes por participar y por creer y por confiar en este programa. Yo sé que muchos, muchos, ustedes conocen y tienen la experiencia de diferentes talentos que tienen. Yo, mire, estoy muy satisfecho por haber logrado de este que vamos a recibir el certificado. Y ahora que tengo 65 años, nuevamente construcción y trabajado, a los 65 años vamos a recibir el premio que va a recibir. Licenciado Hernán Ibarra, a nombre del Ejecutivo Municipal, agradeció el desarrollo y con éxito el programa Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias. En el año 2008, un 24 de diciembre que ha lanzado un decreto para hacer la entrega de certificados de competencia a los diferentes profesionales que son impíricos. Pero yo estoy seguro de que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, hermanos. Hoy en el día al recibir este certificado, que estoy seguro de que les va a servir de mucho, de verdad el hermano presidente está trabajando bastante. De manera, ustedes saben muy bien, no tiene hora, trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. El responsable del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias del Viceministerio de Educación Alternativa valoró el aprendizaje y los años de práctica de los presentes. ...conocimientos y experiencias que se han desarrollado a lo largo de la vida. Aquí el hermano constructor nos daba el ejemplo, no es solo contar los años de experiencia que tiene en la ocupación. Ya me imagino la cantidad de aprendizajes que le ha ido desarrollando en el día a día, no es cierto. ¿Qué vale más? La práctica, no es cierto. Porque en la práctica, además de haber ido cometiendo errores, lo hemos ido perfeccionando. Un día histórico para los trabajadores, que vienen desempeñando décadas su ocupación en la práctica, ya que fueron reconocidos como especialistas en sus diferentes áreas. ¡Gracias!